Así que mi gente bonita, vamos a seguir con más segmentos musicales esta noche porque siguen bailando, siguen gozando a la manera de bailar musical y viniendo de Manolo a esta senora bailar compadre, adelante vamos a ver y vamos a ver un abrazo a ver que tal bailar así que nosotros seguimos de compromiso a bailar se ha dicho suelta la dice y ahora si mi gente bonita que huele con gente bonita trae temas sabrosos para bailar, para gozar suelta la Amarela loco, si no ya no toco 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 Y ahora, y ahora sí Dale, 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 mamá Y así se baila ese ángel loco Si no, niña, no toco Amada, eres loco Si no, niña, no toco Amada, eres loco Si no, niña, no toco Amada, eres loco Si no, niña, no toco Y otra vez, otra vez Y eso, sigue Suétera Suétera, suétera, bonito Suétera, suétera, suétera Amada, eres loco Si no, niña, no toco Amada, eres loco Me salí de Villermosa y recoma la parrilla Me salí de Villermosa y recoma la parrilla Acompuerte en la cadena que te llegue a la rodilla Acompuerte en la cadena que te llegue a la rodilla 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 Y ahora sí Un vieja me dio un beso, me sumo a cucaracha Que cosan a la revista Donde anda tantas muchachas, que cosan a la tremida Donde anda tantas muchachas Donde anda tantas muchachas Donde anda tantas muchachas Donde anda tantas muchachas Donde anda tanta su chancha Y el sol Sigue liberando Y con saborcito A conciencia Y así se baila y se goza Y a la manera de conciencia Sa, 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 sa Y dale, sa Y mueve el bolito Y mueve el bolito Y no se lo sabe Quiere liberando Quiere volando La dirigente de su novio a gritar Échale cantar Y ahora se va con más Y esto sigue Cumbia, cumbia Sol Ya se cansaron Ya seguimos Pero sí, mi gente bonita Vamos a seguir Más amigas Vamos a seguir Vamos a seguir Cumpliendo nuestro compromiso Recuerda